¿Qué decir? ¿Estás jugando pésimo? ¿Pésimo? ¿Pésimo? ¿Qué crees que necesita cambio? Necesito cambio, necesito remodelar la alineación Están demasiadas flojas No, no, hoy la esperamos a las 4 de la tarde Estoy jugando un 2-2, pero voy a tener que jugar un 1-3 Mandar más adelante, arrigar todo ¿Y sobre la portera qué? No, esa portera la voy a tener que hacer la carta de renuncia No, no, no Pero a mí me comentaron que han expedido a María Rodríguez Sí, pero como estamos en falta de gente Tienen que volverla a recontratar Y a nosotros les comentaron que fue por una cantidad demasiada parte Demasiada Sí, que les dieron una carta de renuncia Sí, el señor Adonis Hilario Sí, el señor Adonis Hilario Saliente del equipo ¿Pero por qué este... ¿Ustedes del billete ahora? Porque no, es que se portaba muy mal No quería salir, no quería darle oportunidades a la gente Pero le renovaron el contrato Le renovaron el contrato, pero ya se... Con una buena elección, ahora sí se está entendiendo Oye, no hay de portera Ya bien Bueno, y sobre este... Cuidado a la cripta, huevón ¿Qué le parece el equipo? ¿El equipo contrario? ¿Quién? ¿El equipo contrario? ¿El Mavi? Está portando más que el equipo de nosotros Y principalmente la portera La cripta La cripta está en un papelazo ¿Sabes qué? ¡Me salen! ¡Corte! ¡Corte, Jan! ¡Corte!